¡Suscríbete al canal! Estamos en el Railway Empire y hoy toca un vídeo un poco raro porque otro día más he tenido problemas técnicos y no se me ha grabado mi voz cuando he estado grabando este episodio, así que toca voz en OFF En este vídeo vamos a empezar el capítulo 2 otra vez porque con la anterior partida no nos estuvimos atentos al tema de comprar acciones de las otras empresas y al final las otras nos compraron a nosotros y nos hicieron perder la partida Esto no lo vais a ver porque no merecía la pena publicar el vídeo con eso porque duró casi toda la partida o sea, lo que dura el vídeo es lo que duró más o menos la partida esa porque fue al final del vídeo cuando me compraron del todo y perdí la partida y era tontería el publicar ese vídeo así Así que lo que he decidido ha sido empezar una partida de cero otra vez o sea, el capítulo 2 y empezarla otra vez estando atento al tema de las acciones y empezar a comprar acciones ya desde el principio de las otras compañías Así que nada, voy a ir comentando poco a poco yo que sé, según vaya viendo el vídeo porque lo tengo de fondo para verlo Las opciones van a ser las mismas que hemos tenido hasta ahora las que vienen por defecto y ya está Así que nada, vámonos al lío y a ver qué pasa A ver, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser bueno, miramos a ver cuáles son las ciudades y tal vamos a mirar las tareas Baltimore y Washington son las que primero vamos a conectar y luego vamos a aliarnos con el tema de las empresas Así que, pues nada, vamos a conectarnos más o menos vamos a colocarlo parecido a lo que hicimos en el otro vídeo porque bueno, tampoco como también el terreno donde está Washington no es demasiado bueno pues vamos a intentar colocarla donde menos problemas tengamos luego para ampliar la estación así que yo que sé vamos a ponerla por aquí mismo a ver qué pasa a ver si se nos da bien si no o qué así que, pues eso vamos para allá vale, pues ahora nos queda conectar con una vía pues Baltimore con Washington y ya está esto es sencillo no tenemos mucho problema que hacer y pagar y construir y ala, ya está ahí tenemos a la tía esta ya empezando a dar por saco ya con sus historias vale, ahora toca con el tema de las industrias a ver qué industrias tenemos que conectar aquí tenemos ahí carne y tenemos también para hacer vestidos eso es como antes más o menos vamos a conectar las mismas tenemos aquí arriba la de esto de ganado y la de queso necesitaremos lácteos que la tenemos también aquí arriba en contra de los forasteros así que vamos a a liarnos y a vamos a conectar las dos ya directamente sin más esperas y listo y así ya tenemos los trenes ya empezando a funcionar esto más o menos lo vamos a poner también parecido a lo que hicimos en la partida anterior no igual para evitar tener ahí muchos desniveles sí que no sea más caro el colocar las vías pero bueno más o menos lo vamos a poner parecido porque tampoco hay mucho para elegir la verdad ponemos por aquí la estación esta la puse ya mal me hubiera puesto de otra forma pero la he puesto de mala manera pero bueno para no perder dinero lo dejaremos así y ya está ahora vamos a colocar las vías a ver que no sea lo más barato posible sin poner muchos desniveles ya veis que está el 4% ahí pero bueno tampoco podemos hacer mucho porque la zona esta es un poco así empinada la verdad una zona un poco mala el puente que sea lo más corto posible para que no nos salga muy caro y ala vamos a darle caña nada que se ve que ahí no me gustó vamos a cambiarlo de sitio no estaba yo convencido en ese momento de cómo iba venga hombre pon las vías ya eres muy pesado tío vale venga ahora venga conecta ya hombre que no cuesta tanto ahí dale click ahí está muy bien paga ya paga ahí menos mal madre mía tres horas para construir esto venga y tú venga también ahí venga dale no te lo pienses más venga haz click venga hombre no te lo pienses tanto si no es tan complicado ay perfecto muy bien ahí está y aquí vamos a hacer una doble vía para poder hacer un intercambiador vale como vamos a tener solo de momento una vía pues vamos a hacer aquí una zona de de intercambio de carriles así que nada la conectamos aquí perfectamente y ahora vamos a poner los semaforitos correspondientes para cada sitio aquí ponemos el de salida ahí está perfecto con su prohibido entrar en contravía y ahora aquí al revés lo ponemos aquí venga un poco más para atrás ahí venga venga la señal de stop para que no entren por ahí por favor gracias ahí un poquito más atrás ahí ahí venga dale muy bien perfecto ya está pues ahora ahora vamos a hacer las rutas aquí pondré semáforos no sé si voy a poner semáforos no me acuerdo si aquí pongo semáforos o no a ver vamos a verlo vamos a ver si aquí pongo creo que sí que ponía semáforos ¿no? o no pero claro aquí estoy pensando sí sí que los pongo sí como no sé si para no ocupar ese trocillo ahí de mala muerte no sé si luego funcionará y los tendré que quitar pero bueno yo por si acaso los pongo y ahora sí que sí vamos a poner los trenes el de ganado para empezar a producir carne y luego el de leche que nos va a dar queso lo que pasa que el queso al no tener una ciudad que nos demande queso de momento hasta que no conectemos con Nueva York y crezca un poco pues no vamos a tener muchas ganancias con Nolan Cría así que bueno lo intentaremos a ver aquí estoy intentando hacer una cosa que no tengo que hacer no sé para qué lo hago pero bueno déjame que haga lo que yo quiera total ¿qué más da? importa mucho ¿no? pues eso ala venga vamos a poner el ferrocarril ya ¿no? que ya toca que si no se nos va el tiempo macho venga vamos dale venga ahí venga muy bien así me gusta ¿ves? si es que tampoco está complicado si es que lo acepto muy complicado macho venga dale el locomotor venga dale botoncito compra compra no cierra no borrar tampoco compra ahí perfecto venga ahora sí así que tendrá ahora lo mismo pero con el otro venga con el de la carne 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 venga venga hombre tren ahí está dale pero no te lo pienses ¿por qué te lo piensas tanto? si ya sabes lo que tienes que hacer es que te lo piensas mucho ¿eh? venga a ver venga no que ya tienes que ya está todo nada está venga no te lo pienses tanto vaya hombre ahora se acuerda que tiene que poner una torre de suministro vaya tela vaya tela venga ponla por aquí mismo ya está ahí por por el medio venga ahí ahí ya está no te lo pienses ahí venga perfecto venga ahora el otro vamos a por la otra línea de tren hombre se ha pesado ay muy bien venga tomas cría con baltimore muy bien le añadimos la locomotora y a funcionar y ya tenemos que estar ganando dinerico ahí estamos ¿ves? pues ya tenemos dos empresas conectadas de tres nos faltaría la última ala ¿ves? nos queda una perfectamente ¿ves que bien? sí que tampoco era tan complicado ¿eh? te ha costado ¿eh? que lo sé yo que te ha costado vale a ver ¿qué más? ahora vamos a por la ropa venga esto es lo de bueno esto es igual que que en la otra partida vamos a por la ropa que es lo más fácil conectamos baltimore parece que esta vez lo vamos a conectar de forma distinta lo vamos a conectar de forma distinta ahora lo veréis pues bueno lo principal es conectar la bueno aquí estoy dando vueltas yo buscando material por ahí que al final va a ser lo mismo Wilson Granja lo vamos a conectar con Pitchburg le pondremos un ferrocarril ¿eh? venga estación en Pitchburg y otra ahí para el algodón a ver Pitchburg venga no te lo pinces tanto dale ya ahí y ahora en este perfecto puede que te convenga consultarlo con la almohada ahora las unimos venga por allá hombre ahí une las las unes y ya está tampoco hay que darle mucha vuelta al asunto venga sí muy bien perfecto eso la torre de suministro y tengo que poner también ahí si no lo pongo el de mantenimiento el edificio de mantenimiento exactamente este edificio de mantenimiento por si acaso y ya está ahora establecemos una línea añadimos la locomotora y santas pascuas a funcionar para sacar tenemos que conectar Pitchburg con a ver la de aquí no no has puesto bueno si la locomotora la pongo ahora tenemos que conectar Pitchburg con Baltimore así que vamos a ver ahora veréis como lo conecto lo conecto un poco distinto de de lo que lo habíamos hecho y nos sale yo creo que nos sale un poco más barato ya veis que así es carísimo con el pedazo túnel que tenemos que hacer nos sale súper caro y con el en el anterior la anterior partida nos quedaba demasiado larga la el recorrido y tardaba muchísimo en llegar los trenes y yo creo que así tardamos mucho menos en en llegar venga y así mira pasamos también cerquita de la mina de carbón esta y así en un futuro cuando crezcan las ciudades que necesitarán más carbón tenemos ahí la mina cerquita de las vías no tenemos que conectar nada más ahí está perfecto lo hacemos por el otro lado en la anterior partida lo hicimos por por abajo a través de Washington lo cual pues no me gustaba demasiado la verdad como lo hice y ya está pues ahora sí que ya podemos conectar la la línea podemos añadir la locomotora ya en que ya no basta con los bienes así que añadimos la locomotora Wilson Granja con Pitchburg y arreglado ves tú que bien ahora selecciona Baltimore para ver la ciudad más de cerca ahí está cargadito a tope de algodón que más que más hacemos ahora a ver esto ya está funcionando venga sigue venga perfecto ya está ves ahora todavía no tenemos muchas ganancias no sé qué estoy haciendo aquí la verdad ya no me acuerdo lo que estaba haciendo ah sí estaba mirando que está todo cargado si está todo cargado no te preocupes y aquí ah vale sí aquí lo que hago es coger y la misma línea la aprovecho para para que me lleve la ropa de Pitchburg a Baltimore así nos ahorramos una máquina de tren lo que pasa que lo pongo mal ya lo veréis ahora bueno ahora dentro de un rato veréis que no lo pongo bien porque debería de poner de Baltimore a Pitchburg porque así me lleva la carne de Baltimore a Pitchburg porque Baltimore necesita Pitchburg necesita carne y la carne la cargan pero como no para por Baltimore bueno se hace un batiburrillo ahí un poquillo ahora lo veréis más adelante si no os preocupéis y todo esto saldrá a la luz y es que uno no puede tener secretos todo se sabe luego así que no nos estreséis y tú déjame déjame a mí que ya sé yo lo que hago aunque luego tenga que perder la partida volver a empezar la de cero no pasa nada si yo ya sé lo que hago ala venga siguiente parada la siguiente parada es Washington creo verdad no Washington no perdón Nueva York yo diría que ahora tenemos que conectar deberíamos de conectar Nueva York lo que pasa es que ya tenemos ahí un asqueroso ves Nueva York tenemos el asqueroso este asqueroso no sé cuál es que ya nos ha puesto ahí en medio una parada de tren y nos ha jorobado el invento yo quería ponerla de otra forma pero vamos a tener que poner de mala manera así que yo que sé vamos a probar a ver cómo lo hacemos ya para empezar es que está fatal justo al salir de Baltimore ya tenemos el primer puente esto es una ruina ves lo tengo yo ahí mal no me gusta como lo tengo está la cosa ahí un poco chunga pero bueno oye algo haremos no os preocupéis ves tenemos ahí Nueva York que no podemos poner ahí nada entonces tenemos que poner la estación de tren pues para el otro lado ahí la tengo que poner porque si no no puedo no va como el culo va como el culo así que nada la ponemos por aquí y ahora a ver por donde llevamos las vías esa es otra porque tenemos que hacerlo de forma de que sea lo más barato posible y ya como veis tampoco tenemos demasiado dinero bueno somos hasta un montón en la línea esta de Pitchburg Baltimore que es larguísima y es bastante cara y esta también esta es bastante cara esta no sé no sé si vamos a poder hacerla todavía tenemos aquí el rollo este que no sé cómo hacerlo y al final lo voy a tener que hacer de otra forma más que así porque así nos sale nos queda bastante mal la verdad no me gusta cómo queda así y además hay mucha inclinación y sale muy caro así que pues bueno vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos demanda qué tenemos de demanda de pescaditos ves no tenemos queso hasta los 70.000 ciudadanos así que tenemos la producción de queso parada ahí sin producir dinero lo cual es una una pequeña no voy a decir la palabra porque suena mal entonces tenemos un montón de cosas por aquí lo que pasa que claro son todavía muy pequeñas las ciudades para darles servicio con más materias primas lo que pasa es que por aquí descubro yo que Washington no sé si ahora o un poco más adelante necesita azúcar a ver lo vemos ahora no igual lo vemos más tarde veis tenemos demanda de azúcar no aquí sino en Washington así que vamos a a darle azúcar de momento no de momento por lo que veis no voy a darle azúcar están castigados sin azúcar ala venga no no le des rápido dale venga y aquí empezamos ya pues a investigar hacer las investigaciones que las necesitamos lo primero es pues no sé por dónde voy a tirar así por aquí cabina cubierta venga vamos a hacer la cabina cubierta la cabina cubierta primero y así vamos descubriendo cositas hay que aprovechar los puntos de investigación y ahí lo que he dicho tenemos que empezar a comprar acciones así que no vamos a tardar nada y ya empezamos ya al lío porque si no luego nos pasa como la anterior partida y cuando nos damos cuenta ya nos han recomprado y nos han jorobado la partida a ver este estoy mirando de comprar aquí guay a ver un montón de dinero acciones pasa que voy a comprar las del tío gordo ese porque son más baratas estas son 9.000 y pico 1% y este venga el rey de los raíles que eres muy tonto 9.000 y pico pues este son 7.000 y pico así que bueno vamos a comprarle aquí unas pocas que tenemos un poquito de dinero y bueno 20% y ya así pues vamos poquito a poquito empezamos a a comprar acciones de la competencia antes de que nos joro ven a nosotros a ver que que estamos haciendo no se lo que estamos haciendo ahora que vamos a hacer ni idea hago esta esta línea pero para nada y luego se me queda y no la puedo borrar una cosa que no me gusta a mi de esto no la puedo borrar o por lo menos no se como se borra esto nada fuera no lo quiero no me interesa a ver que más hacemos aquí aquí es donde me doy cuenta ya del problema todavía no no aquí estoy mirando todavía carbón a ver si alguno puede tener carbón para llevarlo pero como os he dicho antes el carbón necesitamos muchos más habitantes aquí no lo pone pero son mal son a partir de 70.000 habitantes creo así que no podemos poner más ves aquí es donde veo yo lo de la azúcar el azúcar a Washington ves aquí tenemos azúcar ves tenemos aquí una buena demanda de azúcar así que vamos a aprovechar esa pequeña demanda y vamos a poner aquí que la tenemos cerquita una parada de tren y un tren que vaya a dar azúcar y aprovecharemos uno de los ferrocarriles que tenemos por ahí parados que como no tenemos demanda de que lo hacemos con el de queso no lo sé ahora no me acuerdo ahora lo veremos ves ponemos aquí esto y nos sale aquí por cuatro duros y queda genial ahí ves si es que no a ver así sale caro porque tenemos ahí dos puentes por medio pero arreglándolo así un poquito nos sale bastante apañado de precio un poquito más ahí que quitamos el otro puente ahí está que no nos haga más puentes ahora sí ves si tenemos ahí por 70.000 80.000 tenemos ya hecho esto y ahí está y aquí vamos a aprovechar a ver no sé si es aquí donde veo yo aves este el Thomas Cría Nolan Cría o el Thomas Cría no el Nolan Cría vamos a aprovechar el Nolan Cría que como no tenemos demanda de de leche pues tenemos este tren circulando sin mercancías y sin pues eso así que vamos a aprovechar este ferrocarril lo ampliamos un poquito y que nos lleve el azúcar a Washington así que venga a correr parece que lo he puesto mal ¿no? me parece que no lo he añadido a Washington lo he añadido solo una ahora que lo estoy viendo no sé si lo arreglo ¿lo arreglo? no a ver sí creo que sí que me doy cuenta ¿ves? sí, sí ahora le pongo Washington ahí está ¿ves? sabía yo que me quedaba algo por hacer Smith de Granja a Washington ya está ahora sí perfecto crisis superada pues nada hecho esto vamos a echarle un vistazo ahora ¿ves? aquí es donde veo yo lo de la carne de antes que os he dicho que me lleva la carne de Baltimore a la Granja Wilson y la Granja Wilson no necesita carne tenemos que llevarla a Pitchburg así que tenemos que añadir una parada que vaya a Pitchburg después de Baltimore y así pues ganamos más dinerito aún y eso va muy bien ¿eh? para las arcas venga añádela ya parada añádela venga no te lo pienses ese venga ahí perfecto ya lo estás viendo mira si es que se va a la Granja no la Granja no quiere carne la Granja lo que quiere es que le lleves el este el algodón que se lo lleves de allí y que hombre no te lo pienses no lo borres no hombre venga ahí está ahora sí hombre si que no es tan complicado Baltimore a Pitchburg y ya de Pitchburg que vaya a Wilson Granja y de Wilson Granja de Wilson de Wilson Banfa de Wilson Banfa que vaya a Pitchburg ahí venga por qué le das tantas vueltas si es que lo haces todo más complicado de verdad yo no sé cómo aguantáis viendo mis propios vídeos si es que ni yo los aguanto si es que lo hago todo fatal pero por qué lo haces tan mal tío si tardas tres horas en hacer las cosas no os desesperáis no os dan ganas de pegarme una patada o algo a mí me están dando ganas de pegarme una patada a mí mismo y ahora venga ponte a dar vueltas otra vez y más vueltas no des tantas vueltas tío no es tan complicado ala y sigue dando vueltas que sí que no queremos carne dame carne que queremos carne pero ya pómela a mí que sí ahora da la vuelta no te preocupes venga no te estreses vale pues muy bien perfecto pues ala dale caña bueno y aquí como veis ya tenemos el tren cargado de azúcar que nos lo lleva Washington Tom y nos va a dar dinérico bueno ahí del bueno y aquí vamos a seguir investigando investigamos el tema para aumentar los beneficios de los pasajeros he tirado por ahí pues mira porque sí y aquí pues mira vamos a comprar no debería de comprar porque tengo no tengo mucho dinero bueno vamos a comprar un unito por ciento de nada ocho mil eh ya está bien ala venga compra ahí ya tenemos el 21% ¿ves? así es como tienen que ser las cosas ahí va a comprar más pero digo que si no tienes dinero ¿dónde vas? pero trafilla si no tienes un duro ala y dale no y compra si quieres y te quedas sin dinero claro es que está tonto macho luego te quejas de que pierdes la partida normal si es que no te enteras de nada mira ya tenemos aquí al tren ya a puntito de llegar con la carne va a cargar la carne o sea la va a descargar y se van a quedar más contentos en pitchbur que todas las cosas van a hacerse una parrillada ahí buena de carne unas buenas barbacoas y ala venga mira mira como es que maravilla oye oye que cosa venga 30.000 para la saca 31.321 que más queda ya no sé ya no sé ni qué hablar ya porque esto ya es tontería hablar para nada esto ya sí ya está sí tengo aquí pitchbur tengo un montón de ropa que me tienes que llevar para allí eh voy a poner ahí lo que quieras dale fuerte sí ya tenía dale a Washington muy bien Washington estamos muy orgullosos de ti Washington tiene azúcar ya tienen azúcar ya van a ponerse gordacos ya con el azúcar y nada pues ahora nos queda que nos crezcan un poquito las ciudades a ver si acabamos lo de Nueva York cuando tengamos un poquito más de dinero porque como veis estamos un poco pelados de dinero ahora necesitamos ganar un poco de dinero y estoy pensando en coger un préstamo vale ahí la torre de suministro importante sí señor muy bien hecho lo has visto bien ahora a ver no quisiera pedir un préstamo la verdad porque ya sabéis que pedir préstamos es un problema luego porque hay que pagarlo más que nada así que pues claro yo quiero hacer lo de Nueva York para poder llevar la ropa ya porque una vez llevemos la ropa podremos poner un ferrocarril que nos lleve pues eso la ropa de 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 Baltimore a a Nueva York entonces ya ganaremos un poquito más de dinero también entrarán pasajeros y demás pero claro mientras tanto estamos así un poquito ahí medio medio y no tenemos dinero no nos llega no nos llega el dinero para hacer la la ruta completa porque vale trescientos trescientos y pico mil y nosotros tenemos cien mil así que vamos a tener que esperar un poquito a ganar dinero y a ver si conseguimos terminar la ruta la dejamos así medio planificada ya ¿eh? trescientos setenta y ocho mil nos vale así que la dejamos así medio planificada y hay que esperar un poquito un poquito de nada a tener un poquillo de dinero no toques ¿para qué toques? ya la has roto a la vez ya la has tocado ya la has roto es que no sé para qué tocan otra vez a empezar me cago en la leche si es que siempre está igual macho no te puedes meter las manos en el culo ¿para qué? tiene que meterla donde no tiene que meterlas no que por ahí no no ves que está la vaca lechera ahí en medio me va a atropellarla venga ahí dale como antes más o menos si tampoco es tan complicado solo tienes que llevar donde estaba antes ahí un poquito de curva le ponen la curva a esa chunga tío no hombre esa curva no es muy fea arréglala un poquito ahí venga un poquito más ahí más disimular ahí venga ahí dale ahí perfecto así ya está mira 300 un poquito más barato que antes ¿ves? no hay mal que por bien no venga pero eso como no tenemos dinero pues hay que esperar un poquito hay que esperar no hay más y préstamo me miro aquí de pedir un préstamo ahora lo veremos pero no no me no me acaba de convencer el tema de pedir préstamos y aquí sinceramente no sé para qué añado una línea de nada se me queda ahí todo tonta y no no puedo quitarla de aquí no la puedo borrar no sé cómo se borra no sé si se puede o no se puede no sé se queda ahí y ya está se quedará ahí sin locomotora y sin parada de tren ni nada cosa que se debería de poder que igual se puede y yo no lo sé cómo va mira Nueva York ya ha crecido necesita madera también necesita sí sí necesita madera para hacer muebles así que podremos llevarle madera también pasa que claro hasta que no hagamos un poquito de dinero y conectemos Baltimore con Nueva York nada tío no voy a hacer nada que luego la lío vale venga es que bien bueno pues viendo esto ya más o menos lo tenemos ya hecho todo le voy a dar aquí un poco de velocidad ya para que a ver si cogemos un poquito de dinero ya rápido y ya en el siguiente vídeo pues ya nos dedicamos a ver si no sé si dejaré yo que corra un poquito el tiempo y conseguir el dinero y así en el siguiente vídeo ya empezamos ya poniendo la línea de Nueva York vale así que pues eso vamos a ir dejándolo ya por aquí siento el haber hecho esto así en off un rollo cutre salchichero pero ya es que no sé no sé por qué no se me ha grabado mi voz yo que sé bueno son cosas que pasan menos mal que podemos hacerlo así de esta manera aquí es donde me pongo yo a pensar si ah en verdad y veo yo que puedo comprar acciones de alimentos no sé esto que son los futuros esos famosos no sé no sé no sé no me convence a mí esto de los bonos tampoco así que nada al final no voy a coger ninguno y hacemos eso voy a dejar que pase un poquito el tiempo y en el siguiente vídeo cuando tenemos el dinero le añadimos la línea y metemos el ferrocarril vale de acuerdo pues nada aquí lo dejo siento el rollo este de voz en off pero bueno es lo que hay menos mal que podemos hacerlo así así que nada lo dicho lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribidos si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego